Yo, esta masacre yo se la dedico a toda esa gente que siempre anda atrás de mis canciones, de mis videos, de mis entrevistas, de que sigo a salir en una revita y que clarinetes me tienen la lista pa' salir en una película. Tú te metiste en una vuelta, anda tipo anda alerta, tú activaste la alarma, ahora ni el diablo te salva, Juan menciona tu nombre porque mis letras van directas, el 4 se metió en un bobo y va a coger pile de galletas, sueñas en lo que hago, tené lo que me pongo, hace sesiones de fotos, así como nosotros y como si tan roto, por eso es que yo me quillo y de la pared los chocos me va a venir con esa mide, que mi flow es de Haití, mejor dame la gracia que yo te enseñaba en ti. Loco manito, no es por montar de pila, pero tu cuerpo es igualito una anguila, su tiempo se le pasó, yo lo saqué de la fila, ponte a roncar y te la bebe en cucharita y uno da su manazo andando en perlita, yo no sé por qué tú inventas, está durmiendo en un mueble porque no tiene pa' renta. Con 20 años de diaper es un anciano de 60, tu piso es de cemento y el mío es de mosaico y si saliste en un video, dale gracia al baby psycho, dale gracia al baby psycho. Tu rabia no asusta, estaba cayendo en crisis, tuviste que vender el Mustang, ya mamesé, tú sabes que fuiste mi chofer, en esta guerra a mí tú no me vences, te maté desde que empecé, nací reguardado y cuento con mi dos cocos, no me mandé que me ensalme, no presione el botón rojo y no haga que yo me arme. Tú me conoces, ya tú has sentido el ki, yo no sé por qué Cuatrito se pone así, lo maté en el primero, en el segundo, en el tercero, wow, ni un round me aguantan. Lo maté en el primero, en el segundo, en el tercero, lo que dicen ser rapero y son un trodes de embosero. Oigo la voz es de un difunto etérima, el que anda por ahí, que del frente, que yo y él tenemos una pendiente, era una chota, palomo como tú, se le da mocha, no fue que me dejaron solo, es que no necesito refuerzo, yo solo puedo con todos. Sí, te vi flaco y tuve que alimentarte, pero no fue con pollo, fue to' mi leche que te tragaste. Uno. Mierdi, ¿y qué es lo que? No se va a parar. Dos. Eso es pa' que no vuelva a inventar. Tres. Porque tú sabes qué es lo que, yo creo que ya está bueno el tema y te lo dejé.